¿Cómo quitar el olor a perro del coche? Nuestra mascota es adorable, pero debemos admitir que el olor a perro, especialmente el de raza grande, puede llegar a ser muy intenso e incluso molesto para algunas personas. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Es importante que tenga en cuenta que sacar el olor a perro del coche es un trabajo que normalmente requiere de cierta dedicación. Sin embargo, vale la pena intentarlo, pues los resultados serán un vehículo nuevamente fresco y libre de aromas caninas. Número 2. Cuando el perro suelta pelo, su olor se concentra mucho más en el vehículo. Por eso, antes de aplicar cualquier truco, deberá primero eliminar estos residuos. De lo contrario, el vehículo seguirá oliendo mal. La forma más rápida y simple de hacerlo es con una aspiradora. Lo recomendable es aspirar todos los asientos y también la alfombra del vehículo hasta asegurarte que has eliminado de todo el pelaje. Si no tienes aspiradora, entonces deberá valerte de los rollos de cinta adhesiva usado para eliminar las pelusas de la ropa. Aunque te tomará un poco más de tiempo, conseguirá también buenos resultados. En cuanto a la alfombra, deberá sacudirla bien. Si la mascota solo se ha montado en el coche una o dos veces con este procedimiento y un buen eliminador de olores, conseguirá excelente resultado. Número 3. El bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es también un gran aliado para eliminar y absorber todo tipo de olores, incluido el de tu mascota. Solo deberá espolvorear una buena cantidad de bicarbonato de sodio en la tapicería y alfombra de tu vehículo. Especialmente en la zona en la que suele estar tu perro cuando viaja en el coche. Deja que el bicarbonato actúe toda la noche y a la mañana siguiente, aspira toda la zona en la que has espaciado el polvo. Luego, abre la ventanilla y preferiblemente rocía algún ambientador de vehículo para darle un toque aún más fresco. Con este truco, el olor a perro deberá desaparecer. Número 4. El vinagre. Es también una buena alternativa para eliminar el olor a perro del coche de forma efectiva. Una vez que has retirado todos los pelos, deberá mezclar en porciones iguales vinagre blanco de limpieza y agua. Humedece un paño con la mezcla y limpia muy bien los asientos y alfombra del coche. Si tu tapicería es de tela, resulta fundamental que la ventanilla del coche se quede ligeramente abajo durante la noche para que la misma se seque bien. Al día siguiente, rocea con un ambientador para refrescar un poco más tu vehículo. ¡Suscríbete al canal!